Bueno, yo creo que lo que se puede destacar es que tiene como hegemonía de que están todos pintados del natural, están pintados en el mismo sitio donde muestra el modelo. Bueno, la pintura esta hay que ponerle el sofá y la mesa por medio, porque como te acerques mucho, ves la pincelada dura y a lo mejor no te puede atraer tanto, pero después empieza a engañar las retinas y se crea un conjunto y llega al cerebro con cierta información de realidad. Yo creo que lo más importante de una pintura es la luz, la luz y la sombra, entonces hay que intentar de acentuarla y de realizarla y a veces jugar con ella hasta encontrar algo que sea agradable. Hay sitios donde llego, trabajo y si me gusta pues me quedo un par de días y realizo una obra a mi antojo. Entonces tengo la suerte, por ejemplo, esta obra está realizada en Alcaudete, un concurso que hay, un certamen bastante bueno a nivel nacional y pues claro, pues voy casi, casi, casi todos los años al certamen y por eso tengo la suerte de pintar en diferentes puntos de la geografía. Yo creo que a Sócrates lo presentaron en una ocasión como a Sofo y él dijo que no era un Sofo, que era un filo Sofo, como un amante de la sabiduría. Pues yo me defino como un amante de la pintura. A mí de la pintura se puede decir que me gusta hasta el olor de la guarra. Bueno, yo mi obra la hago con el máximo cariño, luego ya la definiría o la vería dependiendo de cómo llegue al público. Yo la intento hacer lo mejor posible. No siempre alcanzo el grado que me deje satisfecho, pero por lo menos lo intento. No ha sido difícil porque lo ha cogido todo con el mismo tamaño. Entonces no me he ido por la temática paisaje, pero el tamaño es el que yo normalmente llevo y por eso no me ha sido muy difícil de elegir. Hay otros cuadritos más pequeñitos que lo han puesto en el escaparate y está en otro lado, pero los cuadros que están aquí en la sala sobre entre todo 100 por 73. Como preferencia, pues no sé, a lo mejor en uno pasa más frío, en otro he pasado más calor, en otro he estado más a gusto pintando, pero no puedo decir que este me gusta más que el otro. A lo mejor como tema puede ser uno más agradable o un trozo del formato que me guste más uno de otro. Pero no decir este me gusta y aquel no, no lo hubiera traído. Cuando a una persona le gusta una cosa, pues intenta entregarse lo máximo posible a aquello que le gusta. En este caso es la pintura. Hay otras personas que se entregan al deporte o se entregan a otro tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo decidió? Pues intentando de llegar con una pintura a un público generalizado, intentando de agradarlo lo más posible y luego pues trayéndola a sitios como por ejemplo esta galería, donde pues se intenta de sacarles frutos a ese trabajo que ha realizado antes. A mí siempre me ha gustado mucho la calle. Yo siempre he sido un pintor más que de estudio de calle. El estudio lo dejo para hacer los bocetos y los cuadros los realizo en la calle. En el estudio hago experimentos, busco muestras de colores, hago dibujos, busco en otros pintores, pero realmente la pintura mía está más hecha en la calle que en el estudio. Yo nunca ha sido un pintor que haya vendido caro ni que me vaya. Es un pintor más o menos pues de los muchos que hay recorriendo la geografía española, que van a los certámenes, que luchan y que trabajan e intentando pues de que obtener una recompensa del trabajo que hace. No se hace uno rico con la pintura, pero sí se puede malvivir de ella y está haciendo lo que realmente te gusta. Bueno, la evolución como artista yo creo que es una cosa que no puede estar nunca estática ni parada, no solamente en la pintura, sino en cualquier faceta que uno piense o quiera realizar. En este caso, pues por la pasión que le tengo a la pintura, me obliga a descubrir, a mirar con intención cosas que pueden llegar a pasar desapercibida cuando realmente no se vive eso. Bueno, la obra que uno tiene en mente es la vida. Uno quiere vivir y dentro de esa vida pues realizar y hacer los trabajos que a uno realmente le gusta. A mí me gustaría realizar, pues realizar, seguir trabajando como lo estoy haciendo. No estoy descontento con las horas que le he hecho, no estoy descontento con el esfuerzo, sino todo lo contrario. A mí me agrada mi trabajo. Hay veces que me tiro trabajando hasta 10 horas y otras veces pues que lo descuido un poco más, pero seguí, viví de cierto modo.